¿Cómo marcar gol fácil de tiro libre si te mueven al portero? Primero, chicos, ya tenemos un tutorial con todos los tipos, absolutamente todos los tipos de tiro libre. Si lo quieren ver, lo estarán viendo ustedes por acá. Así que se los recomiendo y vayan a verlo. Creo que es el tutorial más visto de tiros libres de FIFA 20 en español que hay. Así que está muy bien hecho. Chicos, no olviden que si logramos superar los 400 likes y 150 comentarios, en este video estaremos sorteando otras 50 mil monedas. El ganador de las 50 mil monedas del video anterior lo estarán viendo aquí mismo en la pantalla. Y nada, hermano, felicidades. Mándame un mensaje al Instagram para que te pasen las moneditas. Ahora, ¿cómo marcamos gol de tiro libre si nos mueven al portero? Actualmente, muchos jugadores de FIFA 20 saben cómo cobrar tiros libres o al menos tienen una vaga idea de cómo hacerlo. Eso va a llevar a muchos de nuestros rivales a mover al portero. Pero cada vez que mueven al portero, dejan un pequeño espacio o un gran espacio libre para que nosotros lo aprovechemos y podemos marcarles un gol por ahí. Así que en este tutorial les enseñaré a cómo marcar un gol de tiro libre en caso de que nos muevan al portero. Sobrinos, una pequeña nota es que aunque muevan un poco al portero, el juego de una u otra manera termina glitcheando al portero. Por lo cual, si ustedes ven que su rival ya movió, aunque sea un poquito, a su portero, créanme que pueden aplicar también esta clase de tiro libre. Primero, lo primero. ¿Cuándo utilizamos esta técnica para marcar gol de tiro libre? Normalmente, cuando tú tengas un tiro libre directo, el rival moverá a lo que es su portero un poco al centro de la portería simplemente para intentar atajar el tiro en caso de que logre pasar por encima de la barrera. Que por cierto, si no sabes cómo mover a tu portero, simplemente tienes que presionar el stick derecho, que es el botón que podemos ver aquí. Lo presionamos y manteniéndolo presionado, lo moveremos hacia la derecha o hacia izquierda para mover a nuestro portero. Volviendo al tema, chicos, una vez que su rival mueva al portero, este nos va a dejar un espacio o más bien un lado de la portería más expuesto para que nosotros podamos marcar un gol por ahí. Para marcar gol, simplemente tenemos que hacer un tiro raso potente. Obviamente, lo más potente posible. Mientras más potente, será más difícil para el portero marcar. ¿Alguien está igual de tonto que yo? Será más difícil para el portero atajar, no marcar, atajar. Les repito, chicos, en el caso de que ustedes no sepan cómo tirar los tiros libres por encima de la barrera, aquí tienen lo que es mi tutorial. Y ok, si todavía no lo saben hacer y les cuesta demasiado, pueden tirar esta clase de tiro libre hacia el palo del portero. Obviamente, tendrán que esforzarse un poquito más en colocar la mira y elegir un jugador con mucha potencia de tiro para que ustedes puedan batir al portero. Obviamente, también tendremos que hacer cierto efecto para que el balón no sea un tiro libre normal. Siempre vamos a tener que meter un efecto en todos los tiros libres que vayamos a hacer en FIFA 20. Ya que, como pueden ver, si simplemente presionamos el botón de tiro, el tiro libre saldrá demasiado elevado y esto le dará tiempo al portero para que se coloque en su posición y logre atajar el disparo con facilidad. Así que, chicos, para hacer el tiro potente raso, deberemos presionar el botón de L1 en PlayStation y LB en Xbox y no soltarlo. Recuerden nunca soltar el botón porque esto va a ser algo vital. Una vez que tengamos el botón presionado, tendremos que apuntar a la zona que ustedes mismos están viendo en pantalla. Simplemente se apuntará a la zona del primer palo, el palo, digamos, despejado del portero. Una vez hecho esto, bastará con cargar el disparo de 2 a 3 barras, incluso 3 y media pueden ser. Dependerá, obviamente, un poco de la lejanía de su tiro. Pero es así de fácil, simplemente presionar L1, apuntar hacia el lado de la portería, llenar de 2 a 3 barras de potencia y simplemente ejecutar el tiro. Si ustedes lo hacen de esta manera, el balón, al presionar el LB, saldrá ya raso y potente. Sin embargo, si ustedes quieren hacer un poquito de efecto, como les comenté anteriormente, lo que pueden hacer es simplemente mover el stick derecho hacia arriba y hacia abajo otra vez. Eso le dará un poquito más de efecto, aunque recuerden que si lo quieren hacer fácil, simplemente tendrán que presionarlo hacia arriba y hacia abajo, una vez. Y si ustedes utilizan el time finishing y son fanáticos de utilizar este método para tirar, pueden, obviamente, utilizarlo en el tiro libre para así aumentar lo que son sus posibilidades para marcar un gol de tiro libre. Así que, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el video del día de hoy. Coméntenme aquí abajo también qué les parece el nuevo set. Agregamos aquí lo que son dos álbumes del Mundial, la cajita que me mandaron unos chavos de YouTube, en la cual tenía una sudadera, ya se la estarán viendo en próximos videos. Y una de las solamente 12 placas que existen hasta el momento en México de lo que es el YouTube Next Up. No olviden que si quieren participar en nuestra nueva sección de los goles de la semana o los fiascos de la semana, donde vemos las jugadas más horrorosas que salen en la FUT Champions, pueden mandarme sus clips a lo que es nuestra página de Facebook de Aztec Gaming. Estarán aquí abajo en la descripción del video. No olviden que si su gol es el mejor o su fiasco de la semana es el mejor, estarán ganándose 50.000 monedas de FIFA 20. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.